Bienvenidos a este de sus programas favoritos que ya dominaron las cucarachas, lamentablemente. Un episodio Howie Linesco, el show en llamas, cómo no. Aplausos, ¿cuál era el aplauso? Ese no era, ese no era. Ese será, claro que sí. Danilo Vuelna le habla. Y me acompaña aquí. Nada más y nada menos. También para usted un aplausito, cómo no. ¡Olé! ¡Cómo no! Estamos de vuelta en este concepto. Que está revolucionando nada. Porque ya nada, ya todo está hecho. ¿Qué es revolucionario? Ya todo está hecho, güey. Ya todo está hecho. Todo existe. Ya todo existe. Como el podcast que ya existe. Si sabías, güey. Si sabes por qué se llamó el podcast que ya existe. Porque sí existe, güey. Vaya a verlo justamente en este mismo canal, Danilo Vuelna. Exacto. Próximamente, para cuando salga este episodio. Bueno, no. Próximamente, después de que salga este episodio. Ok. Episodio con Roberto Romero. ¡Achín! ¡Achichín, güey! ¡Chingón! Hola, personas del internet. Hola. Bienvenidos de nuevo. ¿Por qué usted se está preguntando? ¿Qué está pasando en este sitio extraño? Me estoy sintiendo raro. Ya te dan cita. No, no, no. O sea, siento que la gente va a estar así. Me estoy sintiendo raro. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué hay un señor y una cucaracha? ¿Por qué? Fíjate, ahorita que... ¿Todo tres lugares donde puedes decir por qué hay un señor y una cucaracha aquí? ¿La alcantarilla? La alcantarilla, ok. No, más bien creo que el señor es el que está fuera de lugar ahí. ¿El señor está fuera de lugar? Sí, la cucaracha cabe en la alcantarilla, ¿no? O sea... Pero sí podrías decir por qué hay un señor ahí. Claro. La alcantarilla... La alcantarilla. ¿La cucaracha está en su casa? También hay bastantes señores en las alcantarillas. Sí. Una vez agarraron a un señor en una alcantarilla donde yo vivía antes. No mames. Sí. ¿Y luego? Y pues se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Qué por qué? Es que ya se lo iban a meter a batería. Un coyote lo agarró, decías. Algo así. ¿Cómo están? Algo así me dijeron. Hola. ¿Cómo están? Espero que ya le hayan dado suscribir y like a este video. Y la campanita. Justo antes de empezar. Like a la campanita. Like a la campanita. Que no se les olvide. ¿Cómo estás, compadre? Estoy muy bien, güey. Hace rato que no nos veíamos, güey. Sí, la verdad es que te extrañé y siento que el torneo de chistes malos nos unió. ¿Nos unió? Porque dijo... Ya hace mucho no se ven. Vamos a hacer que compitan el uno con el otro. Y me la pelaste perrojacho, güey. De hecho, ahí dice, mira. En tu... Ahí, mira, dice. Le ganó a Danilo Vuelan en el torneo de chistes malos. Y ahí también se voló la profesional también, güey. Sí. Por si alguna vez a usted le... Se le ofrece. Sí, se le ofrece. Algún ingeniero que ya no ejerce. Que le ingenieren unos chistes. ¿Te fijaste que dice un verso, güey? Se le ofrece algún ingeniero que ya no ejerce. Ah, perro. Puras barritas, pa. ¿Qué está pasando? No tenemos los sonidos. No, me lo quitaste, güey. Yo no te quité nada. Chinga, madre. Ni le he movido a la memoria. Ni pedo. Bueno. Bueno. Así pasa. Tocará ser. ¿Cuáles no tenemos? Ya nos tocaban problemas técnicos aquí en el Chuban Llamas. Directamente. Tenemos... Nos falta el del brevario. ¿Y cuál otro? El del triste. Sí, el triste. Los dos chidos. Los únicos chidos que tengo. Los únicos que no estaban por default. Sí. Pero bueno, tenemos el brevario cultural. Voy a hacer de soundtrack y de brevario al mismo tiempo. Ese es el chiste que tú dijiste. Sí, pero... Ok. A ver. Ah, te toca. ¿Quieres...? Ah, ok. Estamos con ustedes. El brevario cultural. Con el ingeniero. Carlos Casas. En esta ocasión. En el brevario cultural. Un chiste más de... Slavo Zizek. Por parte de mis chistes y mi filosofía. ¿Qué dice más o menos así? Así no dice. Pero... No. No dice... Ah, ok. Dice más o menos así. En un chiste ruso. Maravillosamente estúpido. Y apolítico, entre comillas. Digo, entre paréntesis. De la época de la unión sumiética, encontramos a dos desconocidos sentados en el mismo vagón del tren. Tras un prolongado silencio, de repente uno se dirige al otro. ¿Alguna vez has follado a un perro? Sorprendido, el otro contesta. No. ¿Y usted? Por supuesto que no. Es algo asqueroso. Solo pretendía entablar conversación. Un chiste más en... El Chavoñamas. Ahora sí que guau. ¿Te sorprendió? No, por el perro. Por el perro, güey. Chingada. Es que todavía el chile viene adentro porque perdió bien a gente. Este chiste es malo, pero bueno. ¿Bien o gente o no? No, no. Todo rico. No, nomás estoy acá yo poniéndole crema. Estoy siendo madridista en este momento. Estás siendo madridista. Es mal momento para ser madridista, la verdad. Siempre es mal momento para ser madridista. Bueno, pero ahorita... No le vayas a dar Madrid. Real, vean equipos chidos. Pero ahorita perdió por cuatro goles. Qué bueno. Qué bueno. Uf, qué rico, güey. Pero ¿a poco no siempre... Nomás les meten cuatro goles y luego luego sacan de 15 Champions a la verga. ¿Cuántos tienen? Vinicius Balón de... Sí, nada, güey. 15 Champions, Vinicius Balón de Oro. Todas esas cosas que son para justificar. Cinco goles al equipo más grande de Alemania. Sí, claro. ¿Qué año fue eso? ¿2024? Ah, sí, cierto. Ya me acordé. Maldita sea, güey. Sí, nada, madre. Debo decir que eso resulta de la mala suerte de que Danilo Buelna haya agarrado al Dortmund como a su equipo en el modo carrera. Óyeme. Sí, muy bien. No le estoy echando la culpa a Nuri Sahin, no le estoy echando la culpa a Larriken, no le estoy echando la culpa a Sebastián Kel, le estoy echando la culpa a Danilo Buelna. Pero sí, muy bien. Ya traje a Hakimi. De vuelta. De vuelta. Nunca estuvo... Estaba de préstamo, pero bueno. Pero ya lo traje. Menos mal. Ya lo compraste bien. Ya lo compré bien. Bien. Le dije, papito, ya. Ya estuvo, güey. Un equipo que sí gane, güey. ¿Cómo lo ves? De pérdida que la gente sí lo quiera de verdad. No es que sea puro poser. Y ya. Sí, güey. Puro morro de 12 años que nomás porque... Que nomás está en la de Messi y a ti ni te topan. Sí, man. Uno que sí te aprecie, güey. Por lo que eres. Sí, uno que sí tenga historia. ¿Y a dónde me mandaste a Rearson, entonces? Está en la banca. ¿Qué hijo de puta, güey? ¿Cómo mantienes a Rearson en la banca, güey? ¿Es el mejor jugador de la fecha? El FIFA difiere. ¿A quién le importa el FIFA, güey? Pero sí lo meto. O sea, no es banca-banca siempre, pues. Es jugador importante los dos. Jugador importante. Los dos. Así fue su contrato. Jugador importante. Igual me lo puedes meter también por la... Por la otra banda, ¿sí? Sí, sí. Es buena en la pierna cambiada también. También bastante. Sí. Sí, está ahí junto con... Actualmente, Mateo Di Marco. Mateo Di Marco. Ajá. Están ahí... Es que ya son muchas fechas, güey. Con eso de que cambiaron el formato de Champions ya... Ya no me alcanza, güey. Entonces ya tengo que tener muchos jugadores buenos para rotar. Entonces sí juegan, ¿no? Hay que aplicarlo a Chelsea. Claro, hay que... Claro, güey, claro. Que parece... Sus pinches campos de entrenamientos parecen Smart Fit. Sí, por cierto. Así hay que tenerlo ahora, güey. Hay que tenerlo en la gente, güey. Un saludo para Chelsea. Gran fan del Choban Llama. Siempre le da like a la campanita, igual que todos ustedes. Muchísimas gracias. Pero ¿qué te parece si vamos con la sección más aclamada de la gente? ¿Con la sección? Bueno, no. Ese ya lo pasamos. Vamos con... Es que fue el brevario cultural. Es correcto. Vamos con la carnita. En realidad, nada más le gusta a Daniel Rojas. Un saludo para Daniel Rojas. Y ni tanto, ¿eh? Porque siempre nos dice... Eh, bueno, la neta, güey. Bueno, no sé cómo habla el Daniel Rojas, güey. Ajá. Así se ríen. Saludo para Daniel Rojas. Saludo. Saludazo. Siempre se queja de que... Güey, me quedaste mal, güey. ¿Por qué no lo dices bien? Y yo, güey, no tiene cómo hacer el puto libro. O sea, no mames a Daniel Rojas. Vamos con la información. Con la información. Alguna vez usted se preguntó... ¿Qué pedo con el exorcista? Todos recordamos el screamer mítico del exorcista con el jueguito este del laberinto. Pero quisiera saber cuál es tu primer recuerdo del exorcista. Porque a ti sí te tocó... Más chavos, sí. Más recientos. No, ni tanto, pues... ¿Qué año es? Como 79, ¿no? Un pedo así. Sí, mon. En el 72 fue la grabación. Ajá. Entonces, sí. Antes de los 80. Ya. Sí, no. O sea, pues no me tocó recién salida ni nada. Pero, pues, sí. Eh... Fíjate que mi mamá no me dejaba verla de morrillo, güey. Yo la vi como ya entrado a los 2000 después del 11 de septiembre. Fue cuando la vi. ¿La pasaban por tele abierta el exorcista? No, no que yo recuerde. Y si la pasaban por tele abierta, yo estaba muy morro como para verla y no me dejaba. Ya me mandaban a dormir antes. Y si la pasaban por tele abierta, ¿qué ojetes? Nada más pasaba la pandilla Telmex y ya con eso. La pandilla Telmex. ¿Cómo se llamaba? Los de colgate, güey. Ya ves que había una madre... Un comercialito acá donde había varios güeyes. No, me acuerdo de eso. Bueno, pero la pandilla Telmex, sí. Antes de la pandilla Telmex era la familia Telerín. Wow. Como digo, fuertes de este... Grandes referencias aquí en el Chabón Llamas. Es que esto trae... Si usted se acuerda de la familia Telerín, déjenos su comentario aquí abajo. Claro. Porque Daniel Abuela no se acuerda. No se acuerda de la familia Telerín. Me siento... Continuamos con el informe. Me siento como una cucaracha. La información es que alrededor de la película El Exorcista se dicen muchas cosas en internet. Bastantes. Que sucedieron alrededor de la afirmación y posteriormente a la afirmación una vez ya en cine es esto. Y pues no son... Como que son muchas casualidad citas, ¿no? Se dice. Diosidencias. Diosidencias. O bueno, en este caso... Satanicencias. Satanicencias. Wow. Nunca había escuchado el... El diosidencias... El invertido. Bueno, en este caso más bien sería... Va, licencias. Va, licencias. No, no. ¿Quién era el...? Era... Ya, ve, licencias. No, ¿cómo se llamaba el demonio que se supone que era el...? No me acuerdo. Ustedes... Ustedes... De seguro alguien si se acuerda y déjenlo aquí en los comentarios. Bueno. Póngalo y le doy like yo. A huevo. Y denle like al comentario también. ¿Por qué no? Y a la campanita. Y a la campanita siempre. Entonces, una de las cosas que tomaron en cuenta para la realización de esta película era que no querían tomar actores ya consagrados para que tuviera un poquito más de esencia y que a la vez los actores le tomaran un... O sea, asumieran una profesionalidad por lo grande que era la oportunidad de trabajar en El Exorcista. Entonces, pues está el sacerdote anciano, Max Fons Sedue, que en ese tiempo tenía 49 años, pero no sé cómo lo lograron. Qué buen acento, güey. Qué buen acento, güey. Cucarachón, pero bueno. Cucaracheando el acento, pero... Pero ahí se logró. ¿Qué sonido suena a cucaracha, güey? ¿Has escuchado hablar? Hay cucarachas que silban, hay cucarachas que chillan. ¿A qué dicen? Más o menos. Hay cucarachas que gritan, así como que... Más o menos así. ¿Neta? Sí, güey. Pero bueno. Hay cucarachas que hacen... Cuando las aplastan, ya ves. Más o menos. Bueno. Está el otro, el otro padre, que ahí empieza el lore, ¿no? Se llama Jason Miller, que es el padre más jovencito, el padre Carras. El padre Carras. Este güey, para lograr su papel, se metió dos meses con sacerdotes católicos jesuitas. Para ver cómo estaba su medio y pues... O sea, ¿sabes? No cuesta ese actor de que... No, me voy a encerrar tres meses a interpretar. Actor del método. Dedicado a su jale. Actor de mi método. Pues chambiando, chambiando. Pues sí, está bien. Pero que merece la chamba. Eso así es. ¿Quién sabe cómo habrá estado el cotorre ahí con dos meses de sacerdotes? Chale. ¿Quién sabe? Pero bueno. El punto es que en cierta parte de la grabación, él estaba caminando por un... Pues caminando normalmente. El actor del Padre Carras. El actor. Ajá. Y lo para un sacerdote. Y le dice... El que revela al diablo como el tramposo que es, buscará retribución en contra de ella o él. Es decir, aguas. ¿Así le dijo? Sí, man. Chale, güey. Aguas. Entonces le da una medalla como para protegerlo. Y es ahí donde dice el güey de que pues está raro, ¿no? ¿Como un escapulario o algo así? Algo así. No hay una evidencia física. ¿Se sabe que incluía alguna iconografía, imágenes, algo así la medalla? No. ¿El material de la medalla? Cosas por el estilo. No sabemos. No tenemos. Ok. No tenemos esa información. Perfecto. El Seashell me mandó esto. Ok. El centro de información del Chabón Llamas. Por si usted no sabe qué es el Seashell, no es lo que usted piensa. Pero ya es lo que usted piensa. Sí. Entonces esto era como el mensaje básicamente es, no, este es, o sea, como que la película fue muy, abrió un par de aguas en su tiempo porque todo el lore de terror era terror ficticio. Como de demonios, vampiros, Frankenstein, o sea, como que más fantasía que realidad. Y esa era la primera película a esa escala que decía, esta madre existe aquí, papito. Sí. Esta madre es real, güey. Esto es de neta, güey. Esto pasa en la vida real porque esta es una película basada en hechos reales. Se supone. Se supone. Supuestamente. Supositoriamente. Entonces, el mensaje básicamente era de que si expones que esta madre existe, pues al diablo no le conviene y te vas a meter en pedos con él. ¿Cómo ves? Ok. Entonces, protégete. Ponte el tiro, compadre. Ponte al shot. Entonces, el guionista y su esposa durante el lapso de tiempo que le tomó hacer el guión, básicamente, empezaron a tener problemas también en su casa. Dice... A mí se me hizo medio exagerón. Exageradón. 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 Esa es la palabra. Sí. Suena como película, así que. Exageradón. Y sale ahí... ¿Cómo se llama el pelón de Megalodón? No sé, güey. Es que yo solo veo películas que sí están chidas, güey. Perdón. ¿Cómo que no te gusta ver a un güey empujando con el pie un pinche tiburón? Un tiburón. Más grande que una ciudad, güey. Más grande que una ciudad, güey. No es cierto, güey. No es más grande. ¿El Megalodón? Bueno. Siento que está como a proporción de El gusano de Boa Esponja. ¿Qué les pasó al guionista y a su mager? Ah, bueno. Su... La mujer le dijo de que... ¿Qué chingado estás escribiendo, güey? Porque cuando estaba lavándose los dientes, vio como cosas volando de su... De sus aparatos de higiene bucal. Como que se sacó de onda. Y a la vez, pues, está mucho este rollo de... Empezamos a escuchar que la máquina de escribir en la madrugada sonaba. O sea, como que si alguien más estuviera escribiendo. Llamaban a la casa y decían que contestaba a alguien y no era ninguno de los dos. O llegaban... O escuchábamos llamadas y no era nadie. Cosas así. Cosas del estilo perturbadoras. Ok. Cuando le entregan al director este guion ya terminado. Dice que él estaba en la cama. Y que cuando estaba empezándolo a leer, se sintió perturbado. Se sintió extrañito. Dijo, ah, caray. ¿Qué está pasando? Voy a ir por mi perrito para que me acompañe. Y así se me vaya el medio. Sí. Y el perro no quería, güey. ¿Hambre, güey? Me dijo, saca a la verga, güey. ¿Qué voy a estar haciendo yo, güey? Yo estaba bien a gusto aquí, lamiéndome los huevos, ¿verdad? ¿Por qué? No, me traes acá a luchar tus pinches batallas que yo ni pedí, mierda. Exacto. Poner unas croquetas y vete a la verga, puñeta. Pero usualmente, pues, el perro dice, ah, huevo, papito. Hoy toca cama. Hoy... Hoy me subo. Sí, a huevo. Que rico, eh. Que rico que te toque cama. Que rico que te come cama y subirte. O abajo también, está bien. Bueno, ya usted sabrá que le gusta más. Pero el punto es que el perro... ¿Tú con el cucaracho qué opinas? ¿De qué? ¿Dónde te gusta más subirte? En la comida. En la comida. Sí, güey. En la caca, ¿no? En la caca, no. Bueno. Es que en la caca... Ya es mi casa, güey. ¿De cuenta? Ya, compadre. Así le digo yo a mi casa, caca. Ok. Cacasa. Cacasa. No. Continuamos con la información. Continuamos con la información. El perro no quería, güey. Entonces, este vato dijo... ¿Sabes qué? Yo soy tu dueño. Te vas a venir aquí en la cama. Conmigo. Yo te alimento, puñata. Aquí yo te estoy dando casa. Y comida. Y tú vas a hacer lo que yo te digo. Sí. Porque soy tu dueño. El macho alfa. Claro. Entonces, va por él. Lo sube. Se acuesta. Y agarra el guión otra vez. Y dice que estaba calientito, güey. Estaba calientito el guión, güey. Eso dice. De tu puro fuego que estaba escribiendo yo ahí, compadre. No, hombre. Qué guionzazo, güey. Es que ella no estaba escribiendo, güey. Él era el director. Ok. Y que estaba calientito, güey. Ajá. No sé por qué. Luego. Lo orinó el perro. El hermano... El hermano de Max von Seddu. Ajá. El padre de la película. O sea, el padre de... Sí. No el padre del chido. No, los hermanos Lumière. No. No, ellos no. En cuanto llega al hotel, para empezar a hacer su chamba de padre, le dicen que su hermano acaba de fallecer. Chale. O sea, literal, aterriza, llega al hotel, dice, ah, me echó un bañito. Ajá. Pip. Sí, bueno. Rip tu hermano. Rip in peace. Y dice, anuma. Entonces, hay otro factor interesante dentro del lore de la maldición de esta película. Ajá. En la primera firmación de la película, lo firman en unas ruinas de Irak. Sí. Lo recuerdo. Ajá. Ahí en esa escena, descubren una imagen de Pazuzu. Pazuzu era el nombre que me acuerdo. Ah. Pazuzu. Era Pazuzu. 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 En la película descubren una imagen de Pazuzu, que es el demonio destructor, güey. Entonces, pues, obviamente en las ruinas de Irak no había esta imagen. Y esta imagen fue un prop que mandaron a hacer en Estados Unidos y que lo tenían que mandar por acá. Pero varias veces se perdió en el camino. O sea, se desviaba, no llegaba, etcétera. Maldito FedEx. Sí, definitivamente. Entonces, cuando ya por fin hacen que llegue. Cabe recalcar que todo lo que estoy diciendo solamente generaba más pausas en la firmación de la película. O sea, no es como que esto, 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 esto. Sí, mencionas ahorita que se terminó de... Que se firmó. Se empezó a grabar en el 72, güey. Ajá. Y la película no sé cuánto salió. Alexa, ¿en qué año salió El Exorcista? El Exorcista se lanzó el 19 de diciembre de 1974. No, pues sí, pues se pasó bastantito. Muchas gracias, Alexa, que me hable de eso. Le valió barrio. Así, Alexa. Chinga tu madre, güey. No me pongan a champear. Tú no me compraste, güey. A ti no tengo caso, mierda. Así me dijo. Yo no soy tu perro. Así me dijo. Para que seas mi dueño. ¿Tú crees? Sí, así te dijo. Chale. Bueno, el punto. Cuando llegó esta madre, la pusieron al parecer en un lugar donde en esos ayeres de las ruinas se estilaba a adular a un dios que no era ese. Entonces, básicamente fue como mentarle la madre a la historia del lugar y hacer que toda esa energía acumulada de adulación se revirtiera o que le mandaron al chingada. Hubo pedo. Hubo pedo. Entonces, el clima también empezó a ser un factor importante para la grabación que hizo que se acomplejara. Una vez que pudieron terminar el set bonito, coqueto. ¿Qué clase de clima era? Ajá. Extremo calor. Ah, pues era puto desierto de mierda. Era en verano. Sí. Entonces, una vez terminado el set de grabación, ya bonito ya que llegó la estatua y todo el pedo. Sí. Al siguiente día, se quema, mano. Se empieza a incendiar. ¿La estatuilla? No, el set. ¿El set completo? El set. No todo el set, o sea, la parte de la casa, la parte de lo que, porque estaban separados las dos, las dos escenas. Sí. Se alcanzó a quemar la mitad porque los güeyes, pues, no habían previsto que podía suceder eso y no tenían sistema. O sea, la casa donde se supone que pasaba todo el pedo de la morrilla y ese desmadre en esa casa o la casa del género. No, era una escena de esas ruinas. Cuando estaban en Irak todavía. Sí, mano. Ok. Entonces. Ya, ya, ya. Ya. Pues, llegó el seguro. Ya lo ubiqué. Llegó el seguro y empezaron a decir, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues, pues, ¿qué pedo? Y la causa de, bueno, lo que terminó dictaminando que fue el origen del incendio fue una paloma. Ok. Una paloma que se metió a un centro de carga y que a partir de ahí empezó el incendio. Dijeron, ah, cabrón, pues, está muy sospechoso. Si está aquí todo cerrado y todo bien, pues, ¿quién sabe? Para renovar el set, pues, dijeron, ya, vamos a quitarnos de pedos, vamos a ponerle un sistema anti-incendios y en cuanto terminaron el sistema anti-incendios, al siguiente día se empezó a humedecer el set porque se rompió una tubería, güey. Entonces ya esto fue formando parte de la lore de El demonio de la destrucción. Está maldito este pedo. El demonio de la destrucción. Luego, al actor Jason Miller le dan dos días de vacaciones porque no tiene nada que hacer de grabar. Y dice, ah, pues, me voy a ir. Nomás no tenía llamado. Ajá. Me voy a ir con mi familia un ratillo, güey. Pues, aquí a la playita, a gusto. Y dentro de la playa, su hijo estaba jugando así, haciendo castillitos y todo. Y pasó una moto enverguiza. En medio de la playa. En medio de la playa. Ok. Un lugar de ir. Ajá. Simón, de que, ah, ya voy tarde a la verga. Si ibas Peter Parker, se pisa ya tarde. Y ya remanga al niño a la verga. Chale, güey. Pero el niño sobrevive. O sea, va a urgencias y todo el pedo. Pero el niño logra sobrevivir por alguna razón. O sea, imagínate, tienes un chingo de jale. Ajá. Estás viendo una película que tienes todos tensos y traumados de que están pasando cosas raras. Te dan dos días de vacaciones, quieres desahogarte. Tú arremangan a tu niño a la verga. Y nunca encuentran qué moto fue, ni qué pasó, ni qué fue, ni nada. Vas al hospital. Tu hijo, gracias a Dios, logra sobrevivir. Sales y hay un chingo de jesuitas ahí orando. Pues, ya, no, güey. Pues, mejor, mejor no, güey. Sí, digo, hay señales, ¿no? Hay maneras de... Mejor no, güey. De saber qué pedo. Sí, mejor grabamos, no sé, Tommy Jerry o algo. Sí, güey. No sé qué estuviera de moda en los 70. No, eran los 70, compañero. Ah, era... Por eso... Sí, yo sé. Scooby-Doo, Scooby... Pues, sí, hasta ese torrecito, güey. Pues, ya, con esa mera. Ahí está, güey. ¿Para qué le mueves? Pues, también son monstruos. O sea, tenemos 100 personas. Ah, pero quiere a huevo. Es por el demonio, si la verga. Sí, lo real. No sé, güey. La serie de tomas del rostro de la niña, una de ellas que están con la actriz principal. Sí. A la hora de revelar las tomas, tienen una doble exposición. Es decir que, pues, en una toma... O sea, en la misma toma, se ve como si fueran dos rostros. En algunas. Ah, la técnica cinematográfica. Sí, pero la técnica no se podía hacer con el equipo de grabación que ellos tenían. Ajá. Entonces, hasta más turbio todavía, porque dicen, ¿cómo vergas se logró esto? Si ni siquiera con este equipo podemos hacerlo. O sea, si yo lo quisiera hacer, no me sale. Ya. Y aquí lo logré. Ajá. Algunas sí las dejaron, algunas tuvieron que volver a grabar. Y, pues, dicen, ¿saben qué? Vamos a mandar a bendecir todo este pedo, porque está muy raro. Ajá. Y lo hacen. Mandan a varios jesuitas a bendecir el set. Junto a ellas, ahí viene una persona del Vaticano. Y... Pues, si son jesuitas, pues, y si son sacerdotes, son una extensión del Vaticano, ¿no? Quisiera yo pensar. Supongo. No sé cómo esté la delegación de gente que chambea para el Vaticano. La delegación eclesiástica. No, ni yo. Si usted sabe, pónganlo aquí abajo. A ver qué pedo. Así es. Para saber también, porque esto es cultural. Sí, claro. Para saber qué pedo. Cultura. Entonces, una de las casas de los jesuitas que fue a bendecir lugar se quemó el día siguiente. También. Mucho fuego, Anki. O sea, está muy extra. Literalmente es el dios de la destrucción. Un velador fue asesinado. Uno podría decirse que... Del set. Estaban grabando un show. En llamas. Basta ya. Ah, no, ese ya no está. El show en llamas. O el exorcista, al parecer. La madre del padre Carras, en la película, no sé si te acuerdas. Sí. Fallece. Sí. Una vez que acaba de tener todos los llamados de la película, fallece en la vida real. ¿La doña? La doña. Chale, güey. Esa doña la contrataron de una cafetería, güey. El director estaba así como... Anuma, esa doñita estaría bien verga para un show en llamas. Le voy a decir que... Esa doña se me antoja como para madre de un padrecito. Madre de un padre, chingada. Para que me bendiga el chiquito. Para el chiquito, está bien grandote. No, basta ya. Basta ya. No, ya. El show en llamas. El show en llamas. Haciendo body shaming, claro que sí. Lo mismo pasó con el actor Jack McGowan. Que era el papel de un director en la película que el niño mata. Termina sus llamados y también se mueve. Y también se mueve. En cuanto termina eso, güey. Más a par. Qué bueno que en ese entonces no estaban tan chidos los seguros de películas y sindicatos ni nada de eso. Sí, porque imagínate. Imagínate los pedos que te hubieras metido en hambre, güey. Qué hueva. Qué hueva, güey. Ya, ahorita siguieran pagando todavía sus pedos. Al chile. No, yo creo que para lo bien que le fue la peli, pues mira. Pues sí, oye. Al menos, güey. De perdida, que es un 80 antillo. Con todas las indemnizaciones. De jodís y bueno, mames. El cabrón, güey. El abuelo también se ve. El abuelo de la morrita del exorcista también se ve. El abuelo de la morrita. Sale bien poquito, güey. No, no, no. O sea, el abuelo genético. Ah, ok. Simón. De la actriz. De la actriz. Ajá. También se muere porque, bueno, se dice que él fue el único que tuvo una objeción acerca de este rol porque se le hacía demasiado satánico y demasiado lucrativo por parte de los padres que la morrita a esa edad estuviera metida en el medio y era un papel tan importante. Ese dilema de toda la vida. Sí, sí, sí. De que, oigan, ya se están mamando. También déjanla vivir. Sí. Sí. De que los pongan a chambear a los chavitos. Sí, man. Ahí. Y esa fue la única... Esos fueron todos los fallecimientos de la película. El día del estreno de la película, la tenían planeado proyectar en un lugar abierto. Sí. Que va cerca de una iglesia. Y el día de la película... Pues es que tú también, güey. No se mames. No mames. Pues es que también, güey. Y no ven. Le estás viendo los huevos al tigre como están de grandotes y ahí vas y se los rascas. Así. Cae una tormenta eléctrica, se diga, güey. Una tormenta eléctrica. Electrónica. Y que dicen que uno de los relámpagos que cayó, cayó directamente en la cruz que estaba teniendo la iglesia y que se rompió. Ok. Eso dicen. Supuestamente. Una vez salida a las salas de cines, la gente empezó a reportar a las autoridades que había gente sufriendo epilepsias, ataques cardíacos, hiperventilación, posesiones. Posesiones también. Eso dicen. Y pues el cine tuvo que ajustarse a las condiciones y tenían ya equipamiento de enfermerías, de gente, de enfermerías, de enfermeras, ambulancias, sacerdotes y toda esta... Cuestión para combatir el misticismo y los problemas de salud que ocasionaba que usted viera esa película en una sala de cines. Entonces, básicamente esa es la historia de la maldición alrededor de la película El Exorcista. Y pues es que, o sea, también, digamos, puso en el ojo público este fenómeno, ¿no? De... Nunca mejor dicho. De posesiones demoníacas y... Ay, es que se le metió el diablo y la... Que si bien siempre ha existido... Así es. Pues también, imagínome yo, que a raíz de 1974, pues empezaron a salir también muchísimos más casos. Sí, sí detonó mucho. Falsos positivos, me atrevería a decir. Sí, yo creo que haber detonado muchos de que, ah, no, a mí me pasó algo así. Y ahora sí le creía. Y no, güey, nomás tenías esquizofrenia o alguna mamada así. Sí, probablemente. Nomás te... Nomás te... Te chingaste un taco de tripa y... Que no debiste y... Andas crudo y empezaste a hablar así. No estaba bien lavada, güey. Empezaste a hablar como el diablito, güey. Ándale, sí. ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? ¿Qué pasó, papito? Ah, güey. Nunca lo he hecho... Nunca lo había intentado, güey, hacer el diablito. Ah, miremos. Ya tenemos algo más que practicar. Exactamente. Y pues esa fue mi nota. Coméntenos qué les pareció. ¿Qué les pareció? En el show en llamas. Que si les gusta El Exorcista. Sí. Si les gustó alguna otra película. O hay alguna lore de otra película que tenga un paralelismo. ¿No crees tú que... También mucho de eso fue... Irle haciendo más publicidad a la película? Hmm. Pero es que... O sea, era mil setecientos... Mil novecientos. Mil novecientos setenta y cuatro. Uh-huh. ¿Cuál era el medio de publicidad más...? ¿El chisme? El chismecito. Supongo. No sé. Nunca viví. Nunca viviste. Nunca viví en mil novecientos setecientos. No, ni yo. Bueno, alguna de mis vidas, chance. Pero yo, conscientemente, no me acuerdo. Comprende. A lo mejor era Pazuzu. A lo mejor... Ah, mira. Chao. ¿Qué tendrá que ver? Tendrá algo que ver con el Pazuzu. Pero, o sea, digo... Esa llamamada de... Digo... Con todo respeto. Súper tragedias. Todo lo que pasó. Esa llamamada de morirse mientras graban películas. Súper tragedias. Este... Eh... Accidentes. Incendios. Y demás. Va. Ok. Sí. Pero ya como que... Ya... ¿Pudiste haberme vendido eso? En lugar de probablemente venderme... Si sabías que la vió una señora y se infartó, güey. Como que, pues... O sea... Ya es... Pues claro. Siento que eso ya es querer vender. Ok. Ya es... Si me platicas de que, mira... Hicimos esta mierda. Ajá. Pasaron un chingo de cosas mientras hacíamos la mierda. Sí. Ya a tu criterio, pues ya tú sabes qué pedo. Sí. Tú sabrás. Ajá. Pero ya meterle el pedo de... Ay, la señora y epilepsia y los niños y... Ya, güey. Ya está. Mejor vendeme lo que sí pasó. Ajá. ¿Me explico? Sí. Otra de las... Bueno, al menos el por el lado de... Abogando por el diablo. Ahora sí que... Ajá. Con alpachino. Con al... Con el vadía. No. Eh... A lo mejor y... Eh... Bueno, no sé qué tan creyente seas tú de... Este tipo de situaciones del más allá. Ok. Yo tampoco sé. Eh... Puede que... Ellos al hacer la película... Le hayan estado dando como una herramienta... A Alpa Susu. Real. En la vida real. Como de... Darle validez. Por así decirlo. Sí, pues darle validez. Darle un medio para que esparciera el terror y adueñarse de la vulnerabilidad de la gente más sensible. Comprendo. A estos temas de... Pues las energías que no sé cómo transforman. O sea, es que energía suena como positivo. Eso. Comprendo. Ajá. Pero hay gente más susceptible a ciertos... Con el tercer ojo bien abierto. Ciertas cuestiones, sí. Con su aura. Tercer ojo me traigo. Tercero. Este... O que no saben que tienen el tercer ojo tan abierto. Y ya hablando de películas de exorcismo... Eh... ¿Te gustan? ¿Las disfrutas? ¿Es algo que...? No. ¿No te gustan? No. O sea, en general no. Nunca he sido fan del género del terror, güey. ¿Por qué, mamón? Porque me da mellito, güey. ¿Te da culo? Me da culo. Ah, ching. Sí, mon. Y como vivo solo, ahorita sí me da culo, pues me da culo. Me da mal, güey. Mal, güey. Si te sugestionas, yo no jete. Sí, güey. Pero es que aparte también estarte metiendo esa información en la cabeza te sugestiona en la vida en general, güey. No sé si seas fanático de... ¿Se me subió el muerto? ¿O estás al tanto de algún lore de ellos? Conozco, mas no diría que estoy al tanto. Bueno, eh, la novia de Solín es bruja. Ah, este, el licerón. Sí, cómo no. Sí, el licerón. Sí, un saludo para ella. Saludazo. Ajá. Entonces, eh, también mucha gente comenta que alrededor de... Porque, pues, para ella, con ella rebotan muchas cosas de las que platican porque ella tiene como una fuente más directa. ¿Estudiada? Sí, estudiada. Entonces, también les dicen de que es que a partir de que los escucho me pasan cosas. Ya. O estoy más susceptible de estas cosas. Es sugestión, güey. Puede que sí, güey, pero pues empiezas a notar. A lo mejor abres tu tercero. Sí, exacto. Sí. Entonces, ahí está la cuestión mental de la raza que va a verla, a lo mejor. Comprendo. Pero sí suena muy, sí, ¿sabes, güey? Como la de Long Legs, de que el corazón de la actriz a la hora de ver la cara de Nicolas Cage empezó a, ¿cómo se dice BPM? Estaba a tener más beats por minuto de lo normal. Palpitaciones por minuto. Palpitaciones por minuto. El corazón tucun, 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 diría el cáncer, pero en paz descanse. Entonces, yo sí creo. Saludos para él ahí en las Bahamas. Yo sí, todos están en las Bahamas ya. ¿O en Haití? Haití. Haití. Vamos con tu nota, mi querido Carlos. Ah, ya, hasta siguiente, por la... Ya, ya, ya. Es que tenemos el tiempo un poquito... Ah, sí, sí, es correcto. Tienes toda la razón. Guampino filipino, que por la noche volarás. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caracas, Venezuela. Sí, pues, haciendo un poquito de investigación nos llegó al Seychelles. Ajá. El centro de investigación del Chubo en Llamas. Ah, sí, Shelton. El, este... Parte de esta lore, que muchas veces no se conoce de otros lados. Conocemos a chupacabras y pendejadas así. Sí. Este, pero también existen, pues, críptidos, que le llamamos en la criptozoología. Sí. Este... Como el Echapat. Ah, sí, básicamente, sí. El monstruo de Lagones y todas esas mamadas. Sí, el pol... El polilla. Eh, los jeans en Allí por Arabia, los... Entonces, GNS ahora sí. No, no, JNS. Ya no es jeans. Mira, cabrón. Pulse 2. Estamos de vuelta. And we're back. En el Chubo en Llamas. Ay. Meio, meio ese. Meio, meio. ¿Sabes de las Filipinas? Sí, con... Eh, ubico la bandera. ¿Conoces un poquito de historia de Filipinas? No. Eh, Filipinas estuvo muy... Estuvo un poco raro porque Filipinas son un chingo de islas en el sudeste asiático. No, ni siquiera sudeste. Están al sur de Japón, China, Taiwán. Son un chingo de islitas. Ok. Eh... Eh... Por allá del 1500 cigarrita. Uh-huh. Cuando España quería ser bien... Eh, dueño desde el mundo. Eh... Pues después de venirse para México, se desllevaron a los Tlaxcaltecas. Y se los llevaron a otros güeyes también a conquistar Filipinas. Entonces, pues Filipinas también tiene mucha... Eh... Tienen quinceañeras, por ejemplo, también en Filipinas y cosas por el estilo. Pues digo, todos... En todos lados tienen quinceañeras. Sí, no, fiestas de quince años. Ah, ok. O sea, fiestas de quince años como tal. Ok. O sea, como el ritual de... El rito de pasaje de quince años y todo el pedo. Sí. Eh... Pero, sin embargo, también a este... Tenemos este críptido que se le conoce como el Asuang. ¿Asuang? Asuang, mecha. Este que... Wow. Eh... Predata todavía de... Mucho antes de que llegaran los españoles. Uh-huh. Eh... Se le describe como, pues, una figura vampiresca, por así decirlo. Uh-huh. No vampiro como lo conocemos occidentalmente. No... Este... No como el vampiro canadiense. No como el vampiro fronterizo. Tampoco. Ni como los vampiros de allá de Rumania, ni de esos pedos. O sea... Ok. En este... En este caso, se le conoce a la Asuang. Eh... 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 No se le asemeja, eh... Por... A los vampiros que conocemos de este lado. Eh... Más bien, eh... Se decía que... No solo chupaba sangre. Sino que también comía... Pito. Podía comerse... Podía comer órganos. Ok. Eh... Bebés recién nacidos. Y o fetos. Y... Ay, la verga. Eh... También podía tomar diferentes formas. Como de un cerdo gigante. Ok. Un perrote grandote negro de ojos rojos. Uh-huh. Y muchas veces también como un buitre humanoide. Un ahualesco. Eh... Ah, mira. Tenemos una llamada oficial. Justamente en vivo. Ajá. Bueno. ¡Halo! Tenemos a la... Eh... Oficial... Fuente de información del Show en Llamas en el habla. ¿Cómo te encuentras? Arroba, Lorna Villarreal. ¡Ah! Eh... Increíble. ¿Qué opinas de estar en vivo directamente en el Show en Llamas? Directamente en vivo en el Show en Llamas. ¿Que estoy en vivo de verdad? Sí. Es correcto. 100% real, no fake. Mmm... Es increíble. Ok. ¿De qué están hablando? De... Cosas de mello. ¿De Mayito? No, ay, no. Bye. Ya. Cancelada. Nos retiramos. Aquí no estamos aquí para promocionar otros programas, ¿ok? Entonces... Ah, no, no. Estamos incitando a que Mayito vaya al Show en Llamas. Es que me dijo que andaba Mayito. Ay. No. Bueno, ya te di acceso a las Estudios Vuelna. ¿No? Por favor, dame otra vez acceso porque... Porque estoy... Ya, ok. Ahí está. Acceso a los Estudios Vuelna. Directamente... ¡Uy! Despide tu participación, por favor. Eh... Fue un placer haber estado... ¿En dónde? No presente en el Show en Llamas. Excelente. Un aplauso con uno. A ver, ahí está. Ahí está. Ahí nos vemos entonces. Claro que sí. Grandes fuentes de información. Grandes informaciones. Muchos colabos últimamente. Sí, güey. Es una colab, bro. Pero bueno, sí. Eh... Un agualesco. Más o menos, eh... Tú puedes tomar varias formas. Eh... No solo bebe sangre, sino también come órganos, bebés, fetos y demás. Ok. Eh... Se dice que también con cada uno de los avistamientos atraía infortunios. Infortunios. Es decir, este... Pues no solo también te chupaba la sangre, a veces también te infectaba de enfermedades que nadie conocía y que, pues, a la... A los días, este... Fallecían sus víctimas. Ok. Sí, no es que, este... Salían, pues, muertas ya nomás del simple avistamiento. También, eh... Mataba ganado, cosechas, etcétera. De ahí viene, pues, toda esta lore del Aswang. Aswang. Aswang, madre. Eh... En su... También tenía unas formas un poquito más vampirescas, como esta del buitre humanoide. Ok. De dormir de cabeza y así. Eh... Más bien dicen que... Eh... Merodeaba por los techos de las casas. Mm. Y usaba su lengua como una especie de... Provícide, ¿sabes qué es una...? ¿Qué es una provícide? Es como la trompa de los... Eh... Mosquitos. Ok. Provícide... No, provícide no se... Eh... Probócide, más bien. Alexa, ¿qué significa? Yo te puedo decir, güey. Probócide es la... Es como la nariz... No sé si escucha una pregunta completa. Por favor, inténtalo nuevamente. Es la nariz que... Es como la trompa de los mosquitos. Lo que te inyecta... Lo que usan así para... Sí. Atravesar tu piel y chuparte la sangre. Uh-huh. Esa es una probócide. Probócide. Su lengua para... Así usaban su lengua como probócide, te chupaban y ya. Ok. A través de los techos de las casas. Y también es prensil. Ok. O sea, agarraba cosas y se los llevaba. Ah, pues está verga el modese. Sí, está cabrón, güey. Está chido, güey. Es un buen personaje. Sí, güey. El aswang filipino. El aswang, güey. El pedo aquí, güey, es de que más allá de los mitos y holiclore filipino... Sí. Eh... Eh... Pues Filipinas también ha tenido, te digo, bastantes... Digamos, infortunios diplomáticos no causados por el aswang. Problemas como territoriales. Eh... Pues guerras mundiales y por ese estilo. Sí, unos peditos. Eh... Por allá de 1948, más o menos. No, incluso más bien 1942, que fue cuando... Pues a Japón también, junto con los alemanes, como que se les botó la canica y dijeron, yo quiero dominar este ladito del mundo. Entonces, pues japoneses invadieron Filipinas y salió una fuerza filipina que se llamaba... Tenemos aquí la información. Esta fuerza se llamaba Hukbalap. Hukbalap. Hukbalahap. Hukbalahap. Huk. Huk. Hukbalahap. Ok. En filipino, eh... Hukbongbanyanglabanzajapón. O en español, llama máster. Ejército... Ejército Popular Antijapón. Guau. Muy bien. Eh... Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, estos güeyes siguieron, pues, haciendo ahí su desmadre durante la Guerra Fría. Cuando todo el mundo nos estábamos decidiendo si a qué modelo social inclinarnos y cuál era del diablo. Eh... Que estaban entre comunismo y capitalismo, allá de este, por ser compas de Estados Unidos, pues, se inclinaron más por capitalismo. Pero, pues, había otros güeyes que eran compas de los rusos, que era el Hukbalahap. Que eran compas de allá y, pues, querían como que más cosas para los territorios y la verga. Y, pues, con bastante buena razón, porque... Eh... Poniéndole a ese güey, pues, también firmó tratados de que, pues, todos los recursos naturales de Filipinas iban a ser también libres de uso para Estados Unidos. Qué padre, ¿verdad? A gusto. A cambio de democracia. Sí. Bueno, uf. Uf. Aquí no le gusta la democracia. Entonces, pues, estos güeyes andaban... Se sintió como cuando te dan unos chicles cuando no trae cambio la señora. Andale, sí, güey. Oye, no tengo cambio, pero ahí te van 17 chicles. Tantita democracia, güey. 17 chicles. Entonces, pues, estaba Filipinas ahí en un pedo social. Sí. Con mucho... Mucho incertidumbre. Andaba caliente la plaza, compadre. Para que me entiendas tú que eres de Sinaloa. Simón. Andaba caliente la plaza. Andaba belicón. Ándale. Entonces, pues, estaba de un lado el Hukbalahap. Ajá. Y, pues, este güey el Musaxay, pues, le pide ayuda a sus compas gringos. Y, pues, mandaron así varios, este, varias tropas. Y, notoriamente, mandaron un güey llamado Edward Lansdale. Ok. ¿Nada que ver con Edward Cullen? No, para nada. Ok. No sé por qué, incluso, sería algo que ver, pero bueno. Porque es un vampiro. Edward Lansdale era un ejecutivo de marketing en San Francisco. ¿En San Francisco qué? Uno de los que le llaman un admin. No, en San Francisco. Ah, ok. En San Francisco. Admin. Un admin. El hombre anuncio. Exactamente. Pues, de hombres, de un hombre de anuncios. Un hombre de anuncios. Sí, pues, tenía clientes de como Levi's, Nestlé, Wells Fargo y otros más. Ajá. Extraoficialmente lo reclutan para la Oficina de Servicios de Inteligencia, que es un precursor de la CIA. Ok. Es la parecía. Ajá. Básicamente. Y, pues, no, a mí no me parecía tanto que lo mandaron, pero, pues. Sí, sí. Pues, muy parecía también, ¿no? Sí. En ese entonces. Entonces, pues, lo mandaron para allá. Ok. Así como que media extraoficialmente de, ah, Simonti, vas a ir a hacer, este, pues, propaganda. Pues, básicamente lo que le llaman, lo que le llamamos ahorita guerra psicológica. Ok. Operaciones psicológicas. Las, las mentadas psyops. Psyops. O el gaslighting, güey. Pues, sí. Básicamente. Cosas que se dice que, todo esto nos enteramos, güey. Me mamá porque nos enteramos porque lo sabemos de un libro de un güey que, pues, salió de la CIA. Ajá. Eh, un señor que se llama William Bloom. William Bloom. William Bloom es un escritor de libros así de tácticas militares y la verga. Ajá. Ajá. Eh, muy famoso porque era uno de los autores favoritos de Osama Bin Laden. Guau. Eh. Entonces, bueno. Sabemos todo, básicamente sabemos todo este pedo por, eh, Memorias de Edward Lansdale, por, eh, eh, Luis Taruk. Luis Taruk es el, era el líder del Hug Balahap. Ajá. Y por, eh, Memorias de Ramón Mazaxay, Maxasay, Maxaysay, perdón. Entonces, ya está bien documentado y todo ese pedo. Se dice, entonces, eh, que lo que pasó fue que lo que empezó a hacer este cabrón Edward Lansdale en Filipinas empezó a hacer, pues, su pedo acá de propaganda y la verga. Sí. Eh, pues, primero hizo, hizo su, hizo su estudio de mercado de, pues, la lore de, por allá de Filipinas en que creían y el honor y todo ese pedo se enterándose de este cabrón. De la, de la swan y otras cosas. Ajá. Y que eran muy supersticiosos. Lo que empezó a hacer es que el güey agarró helicópteros chiquitos y avionetas con bocinotas y empezó a lanzarles mal, a lanzarles maldiciones en Tagalog, que es la lengua local. Y les, básicamente les decía mamadas de que si ustedes están en contra de este pedo, pues, sus cosechas se van a ir a la verga y nunca van a tener hijos y si tienen hijos les van a salir, les van a salir pendejos y todo mundo, pues, ya bien cagados. Bien ciscados. Sí, güey, de casa. Y, pues, era, pues, venir del cielo, güey. Sí. ¿Sí me explico? Sí, pues, ya era Dios. Y somos rancheros acá en Filipinas, güey. Yo estoy acá, pues, sembrando mangos, güey. Sí, mon. Y llega un cabrón, un avionzote, diciéndome que voy a valer verga, pues, ah, cabrón. Pues, sí. Y otras cosas que hacía este cabrón era utilizar una antigua, no tan antigua, ¿cómo se llama? Táctica de intimidación usada de los ingleses hacia los alemanes. Investigaban los nombres y direcciones y cosas así de altos oficiales alemanes y, pues, los amenazaban directamente así de que este güey va a valer verga. Acá, pues, narcomantas, básicamente, ¿no? Sí, ok. Pero en el periódico. Periodic mantas. Ándale. Entonces, pues, lo que hacía este güey era de que a los sospechosos de ser cabecillas de los guerrilleros, hijo de puta, güey, los culiaba bien ojete. El vato les dibujaba así como un ojo, este, afuera de su puerta, güey. Para culiarlos bien ojete, le llamaban el ojo de Dios. El ojo de Dios. También, hijo de puta, o sea. Guau. Casi nada, mi compa. Sí, no, pues. Humilde el nombre. Humildote, mi compadre. El ojo de Dios. El ojo de Dios, güey. Entonces, pues, ya la raza, este, pues, estaba bien cagada. A eso súmale también, este, pues, las maldiciones que les aventaba y todo ese pedo. Bueno, pues, se fue como que debilitando el Hukbalahap. Incluso la simpatización con la guerrilla y la rebelión y todo ese pedo. Entonces, pues, fueron aminorándose los números. Pero aún así seguían, pues, en zonas, seguían en campamentos en zonas de jungla y ese pedo. Pues, era, pues, es una zona muy, muy selvática, muy, este, exótica y todo el pedo. O sea, hay colinas así enormes con jungla bien densa y todo el pedo. Pues, ya sabían desde Vietnam que, pues, no se van a meter ahí, güey. Porque luego salen los hombres árbol y los matan a la verga. Sí. Eso es Lenderman. Ajá. Entonces, el vato, para sacarlos de la jungla, empezó a sembrar avistamientos de la swang. No mames. Lo que hacía el vato, güey, era, entrenaba raza. Sí, bueno. Entrenaba raza y la, como que para infiltrarse en los campamentos de la jungla, de estos güeyes, del hook balahap, de los hooks, como le llamaban por allá. Se infiltraba con los hooks y así como en las patrullas. Bueno, es más, aquí tenemos el recuento de cómo lo cuenta Edward Lansdale, de sus palabras, parafraseado y traducido, justamente aquí en el show en Llamas en Vivo. Ok. El escuadrón de guerra psicológica organizó una emboscada por los senderos usados por los hooks. Cuando una patrulla hook pasó por el camino, los emboscadores silenciosamente tomaron al hombre en la retaguardia, le hicieron dos edificios en el cuello a manera de mordedura de vampiro, lo colgaron de los pies a un árbol para drenarle la sangre y dejaron el cuerpo de vuelta en el sendero. Cuando los hooks notaron la desaparición de su compañero y volvieron a buscarlo, encontraron a su camarada desangrado, los patrulleros creyeron que la swan se lo había comido y que ellos serían los siguientes y siguiesen en aquella colina. Al amanecer, todo el escuadrón hook había abandonado las inmediaciones de la jungla. No mames. Básicamente, les colgó unos guayes ahí del puente de la Juan Escobotea, güey. Los chamaqueo. Ándale, güey. Hay que saberle también. Se sabe, Jordan Clark, otro documentalista y experto de la folclore de Filipinas y de todo ese pedo, dice que muy probablemente ni siquiera jaló ese pedo. O sea, muy probablemente ni siquiera, porque en esa región en específico donde se llevó a cabo esta operación, ahí ni siquiera había lore de la swan. No creían en la swan, creían más bien en el manangana. ¿Qué es una criatura igual? Básicamente sí, pero era más bien de fetos. O sea, acechaba a las mujeres embarazadas y se comía los fetos de ese pedo. Pero a swan así vampiresco y que te voy a comer y mamás así. No existía, güey. No existía ahí. Pero, pues dicen, pues es que qué tanto es el a swan o qué tanto es. Hay unos pinches, unos locos gringos, locos mierdas aquí que nos están haciendo este pedo, güey. Va a valer verga. Pues vámonos, güey. O sea, no se sabe si fue por el a swan o fue por... Muy probablemente no fue. Ah, ok. O dijeron, aquí hay algo raro. Hay que irnos. Creían más bien en una criatura llamada mananangal que se alimentaba de los fetos de las mujeres embarazadas. No había un lore vampiresco en la región y que se mantiene escéptico de que la operación funcionó más allá de ver a tu compa demacrado. De esa pinche manera tan... Pero este cabrón se cuelga la medalla así como de a huevo, güey. Es el bichibato. Se pasó de verga, güey. Se pasó de verga, güey. Y curioso que sepamos de esto por el autor favorito de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden. Guau, güey. Ahora sí que aplausos para esa historia. Guau, güey. Muchas gracias. Tuvo mucha investigación, güey. Espero le haya gustado. Guau, güey. ¿Cómo no? ¿Qué opinas de la suan, güey? Me dejó sin palabras. Es una experiencia religiosa. La verdad es que probablemente el origen de una de las figuras mitológicas de misterio más grandes en la vida en general. Sí, pues digo, o sea, criaturas así pues ya hemos tenido bastantes lados y todo el pedo. Pero el hecho de afianzar eso, o sea, tomar una figura y hacerla como arma bélica. Ya, es otro. Sí, sí está cabrón el vato, güey. Sí, sí se arribó. Sí, sí, sí. Sí hizo bien su jale. Sí, sí, sí. Se mamó. Poco ético y lo que quieran, pero sacó la chamba bien. Pero sacó la chamba. Sacó la chamba bien. Vamos a continuar porque tenemos el tiempo encima. Así es. No, tú primero. Yo primero. Tú primero. Pues algo tranquilo, algo para que usted escuche durante su transcurso del día. Puse ahí un flyer con una foto de Marti Gareda porque sorpresivamente tiene un episodio con Marti Gareda. Este güey se llama Podcast Paranormal. ¿Qué original nombre? Sí, muy original, muy sencillo. Para que no se le olvide también. Y directo al grano. Sí, lo que es. Quiero encontrar cosas paranormales. Sí, señor. En un formato podcast. Facilito, bro. Sí, señor. Es condicido por el señor Fepo. Ese es su seudónimo. Ok. No sé cómo se llama en la vida real. Me imagino que por cuestiones de seguridad él se lo ha puesto así. De aquí saqué mucha de la información o de la intriga de la calavera de cristal que platicamos. Órale. Entonces no habla solo de cosas paranormales en el sentido de entes, sino pues habla de seres no humanos, de aliens, de teorías de conspiración. Tiene un episodio con el GAFE donde platica acerca de la magia negra que se ve inmiscuida en el ejército y en narcotráfico y muchas cosas así. Entonces hay una paleta de contenidos muy interesante. También tiene su apartado de ficción, que es como contar historias de terror, sin más. Pero lo que me gusta de aquí es que hay mucha variedad y es mucho aterrizado a la realidad que viven las personas o los humanos. Entonces vaya usted a degustar de un contenido que le guste. Justamente. Búsquele ahí en donde lo puedo encontrar. En YouTube y en Spotify. En YouTube y chingón. Me imagino que en otras plataformas también, pero ahí yo lo veo. Ahí es donde tú lo consumes. Así es. Perfecto. Ahí lo veo yo. Cómo no. Y déjenos que opine también. Claro que sí. Si lo conoce, qué chido. Déjenme se echarle la mano. De conocedor a conocedor. Y continuemos. Claro que sí. Continuamos, claro que sí. De cucaracha o humano. Fíjate que yo te traigo una película. Ah, caray. ¿Cómo se llama? Pero esto es argentino, güey. Si sabías que... Eso es grande, película. Sí, está caray. Eso es grande. A las pibardas le gusta. Mira cómo se me acercan como perras, putas. ¿Viste ese audio? Sí, güey, pero no me gusta el pedo. No me gusta la violencia contra la mujer, güey. Ah, bueno, sí, sí. Es que como que se regula, güey, porque siempre agarran una cosa bien adorable. Voy a poner ese audio. Pero no hay perrito acá bien merga, Simón. Mira cómo se va acercando la zorra. Se me abalanza la... Se me abalanza. Aterrados. Película argentina. Creo que es del 2000... 2000... De la década de los 10. Pero no me acuerdo exactamente qué año. A grandes rasgos la película trata de un oficial de policía que le llaman para... Cubrir, investigar ciertos casos paranormales. Específicamente sonidos que suenan dentro de la casa. Dentro, o sea, como si estuvieran... Si vinieran de las paredes. Ok. Y que eventualmente desaparece la mujer de un señor. Después, el hijo muerto de una señora aparece sentado en la mesa del comedor. Ah, cabrón. Está densa la peli, ¿eh? O sea, si usted es culo como Danilo Buelna, no la vea. O vea la compañía de... Yo mezculo con mi crucecita. Pero sí. Pero sí, está muy perra la película. Está medio rebrujadilla. Perdón. Está medio... Rebrujadilla. Sí. Está medio... Enmarañada. Mezclada. Ajá. Tienes que saber. Sí. Sí es de ponerle bastantita atención porque sí... Tengo que tener mi libreta. No, tampoco. Ah, no es dark. Pero... Está muy perra, güey. Sí, da bastante culito y... Dicen que ya va a salir la segunda parte que se va a llamar Reaterrados. No te creas, ¿no es cierto? Ah, no mames. Ese ya fue solo un chistillo que quería acomodar por ahí. Pero se la recomiendo bastante. Aterrados, yo la vi en Prime Video. Creo que ahorita sigue en esa plataforma. Yo le doy un 7.6 conchitos de 10. Ay, buena, ¿eh? Sí, bastante buena. Sí, está ricarda. La secuela se va a llamar Aterrados. Reaterrados. Reaterrados. Su grande y aterrado. O sea, es Lore. Reaterrados, más aterrados que nunca. A todo gas. Es Lore de fantasmas. Sí, sí. Es Lore de... Dimensiones alternas. ¿Casa embrujada están ahí todo el tiempo? Eh, no. Ah, ok. O es una calle. Ah. Uh-huh. Uf. Ahí. Está piratona. Está piratona. Pero yo... A mí me gustó bastante. Ok. Se la recomiendo. No la vean marihuanos porque si no se van a sugestionar mucho. Pero traemos el tiempo encima de Milo Buenas. Bueno, eso fue todo aquí en Ocho Buen Llamas. Claro que sí. Muchísimas gracias por ver y sintonizar este contenido que a usted siempre le ha gustado. Y una disculpa si se perturbó por mi disfraz de cucaracha o por alguna anécdota de estas historias. Pero me gustó, güey. Tú, perdón. A mí me gustó mucho, güey. A mí me gustó mucho. Tanto que le voy a dar like y me voy a suscribir como esta persona que está aquí enfrente de mí. Nos vemos en la siguiente edición. Ha sido un gusto tener aquí al ingeniero una vez más. Que ya no me está dejando suichear, pero bueno. A Carlos Casas. Ahí está, miren. Miren nomás. Hasta mañana. Nos vemos en la siguiente semana. Un abrazo, un besote. Losil y bye. Bye. En el show en llamas. En el show en llamas. El show en llamas.